El pasado 20 de febrero tuvo lugar la presentación oficial de la iniciativa Los Peques Van al Quirófano en Coche, a través de la cual se ofrecerá a los niños que necesitan tratamientos quirúrgicos en el Hospital Vita Parque San Antonio un coche eléctrico controlado en remoto para asistir en el a quirófano. Dicha acción persigue disminuir el estrés que suponen las intervenciones quirúrgicas y ayudar a que tanto los niños como sus padres afronten mejor esta situación. El acto tuvo lugar en el salón de acto del hospital y contó con la presencia de Mercedes Mejiba, directora gerente de Vitas Costa del Sol, quien además estuvo acompañada por los doctores Miguel Ángel Guzmán y Juan Pérez, director médico y responsable de la unidad de pedidaria del hospital Vitas Parque San Antonio, respectivamente. Gracias por venir, por estar aquí. Estamos muy contentos de poderos presentar esta iniciativa tan original, tan especial y dedicada a nuestros pequeños. Como todos sabéis, uno de los referentes de este hospital, sin duda, es nuestra unidad materno-infantil. Fijaros que han pasado y han nacido 20.000 malagueños desde el año 1997 y, desde luego, si algo se caracteriza en Parque, sin duda, es nuestro cuidado a los niños. Está con nosotros Juan Pérez, jefe de cirugía pediátrica, y Miguel Ángel Guzmán, director médico de este hospital. Y queríamos presentaros la iniciativa que nos ha propuesto el LICY, ya está en otros hospitales de Vitas. Nos parece una iniciativa especial, original y, sobre todo, que ya lo hemos probado. Me estaba contando Juan que ya ha habido el primer niño que iba con su cochecito para quirófano. Queremos humanizar y desdramatizar, es en el fondo lo que pretende esta iniciativa, esa experiencia que tiene un niño, que tiene cualquier persona cuando va a quirófano, pero cuando va un niño, pues, desdramatizarlo y que sea como un juego. Y también eso le va a relajar y le va a quitar mucha tensión a los padres, que siempre están preocupados. Le quiero dar las gracias a el LICY, pues, que haber tenido este compromiso con la experiencia y la vivencia de los niños en los hospitales. Le paso la palabra, le cedo la palabra a Miguel Ángel Guzmán, que él nos habla también de la experiencia desde el punto de vista de los profesionales. Después de la introducción de Mercedes Benjibar, todo lo que ocurre en un hospital es un trabajo de equipo, especialmente lo que ocurre en quirófano. Esto es una cosa que todos lo sabemos por intuición o experiencia. En este caso, la aportación de Air Liquide Healthcare para nosotros es una parte más de ese equipo. Nos ayuda a relajar a los niños y le agradecemos de corazón el que se incorpore a nuestra actividad de esta forma tan especial. Bueno, como cirujano pediátrico, la verdad que la iniciativa me pareció fantástica, porque nosotros, el niño quirúrgico, tiene un problema, es decir, el niño ya en cualquier circuito dentro del hospital es totalmente distinto al adulto. Y si en algo es totalmente diferente es en el circuito que establecemos quirúrgico. Es decir, hay un momento que es el más difícil, el que, bueno, hemos intentado de todas formas modificarlo con la madre, pero el trance en el que el niño ya, desde el antiquirófano, se suelta del abrazo de la madre o del padre y pasa a quirófano, ese es el momento crucial. Hemos intentado de todo, a veces la madre entra dentro, perdón. Pero lo del otro día me pareció fantástico porque, bueno, de pronto dijeron, no, el niño lo va a pasar en el coche. Y yo estaba en el quirófano y digo, ¿en qué coche? Entonces, cogimos la madre con el niño, fue el primero del turno de tarde, y claro, pasó automáticamente. En cuanto el niño vio el coche, es que es atractivo para todo. A mí me entraron ganas de montarme, desde luego. Es decir, que el coche tiene de todo, tiene música, tiene luces, tiene todo. El niño pasó como si hubiera pasado a un tío vivo de la madre al niño, pasó automáticamente. Una vez, como lo va, es teledirigido, es decir, porque yo al principio cuando lo vi, dije, bueno, ¿y cómo lo llevamos? Lo llevamos rastrando, nos lo llevamos hacia el quirófano, pero es dirigido y tú lo vas dirigiendo desde detrás. Entonces, te lleva automáticamente, el niño nos lo llevamos directamente a la mesa de quirófano. Ahí ya el trance es lo mismo, lo tienes que pasar desde ahí a la mesa de quirófano, pero no tiene nada que ver. Es decir, fue fantástica la experiencia y me pareció maravilloso. Es decir, que ese momento crucial en el que el niño de la madre al coche pasa automáticamente y sonriendo y feliz, fenomenal. Yo creo que, bueno, que es una iniciativa maravillosa y que nos va a venir muy bien. Lo único es que hay que dirigirlo. Entonces, muchas veces yo me puse allí a teledirigirlo. Tenemos que aprenderlo también nosotros como cirujanos dentro de lo que es el circuito. Pero bueno, que es fenomenal y la verdad que los niños, la experiencia en todos los niños lo fuimos pasando y fue maravillosa, de verdad.